Estás así, tierno, romántico, curioso, pero a eso no le pido a Dios, que ya se te quite lo celoso. Ay, ¿por qué eres así conmigo? Pero si yo te amo. Perdóname, Soledad, pero es que me hierve la sangre cuando alguien te mira. Eres mía, solo mía. Sí, solo tuya. Don Álvaro, su esposa está muy delicada. ¿Ya recupera el conocimiento? Porque en el fondo de mi alma yo estoy tranquila y estoy muy feliz. Prepárate para la noticia. Me imagino que piensas decirme que tu hija ya es libre porque se casó con Emilio Baltierra. ¿Cómo? ¿Tú ya lo sabías? Creíste que te podías burlar de mí. Trae un recuerdo de la boda de tu hija. ¿La mataste? Mataste a tu propia hija, maldito. ¿Por qué es eso? ¿Por qué la intentaste? Soledad. Soledad, reacciona. Soledad, despierta, por favor. Soledad, mi amor. Soledad. Te amo. ¡Sergio! ¡Adena! Despierta, por favor. Despierta. ¿Qué pasó, patrón? Virgen Santa, ¿qué le pasó a la señora? Rápido, vete por el doctor. ¡Tráeme enseguida! Dile que es una emergencia. Sí, don Álvaro, voy. Soledad, por Dios, reacciona. Yo no maté a tu hija. Te lo juro, yo no la maté. Soledad. 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 Soledad.